Vámonos a Un Día Como Hoy. Adelante con esto. Un Día Como Hoy. 11 de septiembre, pero de 1875 se funda la Academia Mexicana de la Lengua. De acuerdo con lo establecido en sus estatutos, aprobados en sesión plenaria del 2 de diciembre de 1931 y según lo dispuesto en la escritura de Constitución como Asociación Civil de 1952, los fines de la Academia son los siguientes. Velar por la conservación, la pureza y el perfeccionamiento de la lengua española. Mantener una constante comunicación de carácter científico o literario con las academias e instituciones similares. Formar y acrecentar su biblioteca, especialmente con aquellas obras científicas o literarias que mejor favorezcan el cumplimiento de los propósitos de la Academia. Fomentar y propagar el estudio de la lengua española mediante sesiones periódicas privadas, sesiones y conferencias públicas, congresos y cualesquiera otros actos propios de su instituto, pudiendo enviar delegados de su seno para llenar estos fines. Resolver las consultas que le hagan las autoridades o los particulares. Promover ante las autoridades, ante instituciones o individuos particulares todo aquello que favorezca la conservación, la pureza y el perfeccionamiento de la lengua española. Revive los hechos, conoce más, en Arriba Corazones.